como Lola la trailera que nos había confesado de primera mano que trabajaba en una serie sobre su vida pero será que pronto se va a estrenar o todavía va a tardar en salir a la luz un tiempecito, vamos a escuchar Señora, ¿cómo va este proceso de su serie que ya estaba ahí como que ya queriendo salir pero creo que después ya no? No, es que tenemos dos proyectos, o serie o película y están un poquito detenidos porque hemos estado trabajando mucho en lo de la música ya ves que tengo mis conciertos con la música veracruzana, con la orquesta sinfónica de Veracruz y entonces he estado más metida en la música este año por eso pero bueno ya llegará el momento en que voy a estar más metida en esto de las películas en el cine otra vez ¿Puede ser a lo mejor el próximo año que conoceremos ya la historia real? Sí, puede ser que el próximo año Yo sí quiero ver la en serio película biográfica ¿Es en serio? Yo sí, yo soy fan de Lola la trailera A ver, sábado en la noche, ¿qué plan Mish? ¿Vamos a ver la película de Lola la trailera? Ya llegó Lola, Lola la trailera ¿Sabes qué pasa? La biográfica A ver las historias muy muy fuerte, ¿eh? Sí Como con Gloria Trevi Aparte la señora Rosalora Chagoyán Gloria Trevi ¿Qué pasó? Ay, sí es cierto Sí, se está divorciando Sí, pero más adelante se los vamos a comentar Pero les quiero adelantar que ya está separada y al punto del divorcio De Armando Gómez Pero bueno, está bien, Rosalora, aviéntate Película y serie Michelle, la voy a ver los dos Yo te las voy a ver, mi querida Lola la trailera Y más adelante ya está aquí Alfredo Adame Que andaba regalando relojes piratas Además, en vivo, ya se va él Un entrenado del señor Juan Gabriel ¡Bravo!